Bueno mi gente, en el video de hoy voy a estar mostrándoles cómo preservar el aguacate, miren este aguacate ya está empezando a dañarse y lo que vamos a enseñarles hoy es este truco para que no le suceda esto a su aguacate, miren esto, ustedes ven que el aguacate cuando se queda afuera o está maduro y ustedes lo abren para comer, tiende a coger como un colorcito así, en el video de hoy les voy a estar dando el truco de cómo preservar el aguacate para que te dure hasta 6 meses fresco, lo primero que vamos a hacer es, mira, vamos a coger el aguacate que nosotros queremos preservar, este aguacate pues ya está maduro y lo que yo quiero hacer es preservarlo porque no quiero que se pierda, no voy a comer el aguacate hoy ni mañana, así que lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar guardando este aguacate, miren esto, miren que lindo se ve, así que lo que vamos a estar haciendo es, ven a ver ahí, y sacamos la pepita vamos a estar preservando este aguacate para que nos dure hasta 6 meses fresco, mi gente, miren esto, miren la diferencia, como pueden ver ahí, así es que se va a poner si lo dejamos fuera y así es que vamos a guardarlo para que se preserve así, o sea que va en 6 meses, 3 o 4 meses, el truco que le voy a dar va a seguir así el aguacatito, así que vamos rápidamente por aquí para que ustedes vean el truco, mi gente, la cáscara se la vamos a dejar, es bien importante puede hacerlo sin la cáscara, pero yo les recomiendo que lo hagan con la cáscara para que la cáscara le dé protección adicional, así que lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente como vamos a evitar que el aguacate no se nos ponga feo en la nevera, fácil, vamos a estar echándole, mira, limón, el jugo de limón va a ayudarnos a que no se ponga feo y para que la oxidación esta que el aguacate tiene no se la provoca, así que el juguito de limón es bien importante que bañemos todo el aguacate, como pueden ver ahí, y del queso de aquí le echamos un poquito acá una vez que esté así, mira, aceitado completo, como pueden ver ahí, de limón, vamos a pasarle al otro lado y este aguacate nos va a durar fresco hasta 6 meses en la nevera, mi gente así que mira, esto, una vez que hagamos esto, ahí está, ya estaba completamente cubierto, vamos a coger una bolsita ziploc cualquier bolsita plástica de estas que ustedes tengan en la casa, vamos a poner el aguacate adentro vamos a poner aquí adentro, puedes ponerlo hasta atrás, como tú quieras, vas a intentar sacarle el aire lo más que pueda, yo en esta ocasión voy a estar sacándole el aire con un sorbeto, ya yo les enseñé el truco de cómo sacarle el aire con el sorbeto, así que pueden entrar a mi canal para que vean el truco, así que déjame sacarle el aire una vez que ya tenga el aire sacado miren esto, miren esto, mi gente el aguacate lo puedes poner en la nevera abajo o lo puedes poner en el freezer y te va a durar entre 3 a 6 meses fresco, fresquecito el aguacate, miren esto miren la diferencia de esto y miren la diferencia de esto así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter en la nevera en el freezer a su preferencia, si quieres que te dure más tiempo lo metes en el freezer, así que mi gente espero que les haya gustado el video, si les gustó suscríbanse a mi canal de youtube El Jibaro Moderno síganme en instagram, síganme en facebook como El Jibaro Moderno si quieren ver más tips, más cositas, más rotis, más recetas caseras de todo lo que hacemos, sígueme en las redes sociales y no olvides activar la campanita de youtube para recibir notificaciones cada vez que nosotros subamos nuevos videos será hasta el próximo video nos vemos bueno, vamos a chequearla aquí después de varias semanas y miren como el aguacate sigue está verdecito, como podemos ver aquí en esta ocasión lo metí en el freezer la cascara sigue igual así que ustedes pueden ver, está congeladito si ustedes quieren que le dure más tiempo lo meten en el congelador si quieren que le dure menos, pues abajo como les dije así que nada, mi gente, miren esto funciona a todas las personas que me están preguntando sobre la cafetera artesanal que yo utilizo en los videos y publico en facebook esta es la cafetera artesanal para colar café como en los tiempos de antes te incluye un colador de tela y una tacita de metal así que el que quiera una cafetera artesanal de las que yo hago me puede escribir a facebook, al inbox de facebook o me puede enviar un mensaje de texto al 787-675-7296 787-675-7296 así que nada, mi gente, será hasta el próximo video